Como las manillas del reloj se detuvieron al instante Cuando yo te conocí el tiempo iba distando los silencios Como si hace tiempo que juré no enamorarme más de nadie Me volvió a ver en el aceite Alaba al mar del almendro de nata Te requiero que tenemos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!